¿Qué pasa mi gente? Aquí Chael56, ya sabéis que estamos a Jueves de Fortnite, tenemos desafíos y vamos a ir mismamente en Baila en Lago Kanoa, Acampamiento Abadejo y Alquileres Arco Iris, dentro vídeo. Y ya tenemos apoyo a un creador en Chalicin46 Youtube, de verdad apoyarme, ayudáis muchísimo a los canales pequeños, aunque parezca que no, con vuestras compritas en la tienda. Pues Lago Kanoa lo tenemos aquí, G5, 5G, de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando, como está creciendo la familia Chalicin46, es alucinante. Todos los días suscriptores nuevos, muchísimo apoyo, en la tienda con mi código, muchísimos likes, muchísimos dislikes, eso no me tenéis ya contentito con los dislikes, chavales, ¿qué pasa con los dislikes? Que me tiro de aquí ahora jugando y editando para vosotros, si no os gustan los vídeos, pues ¿qué queréis? ¿qué queréis? Bueno, vamos a lo que vamos, nos vamos a venir aquí y como dice, vamos a bailar como los buenos en el podio. Bien, dejamos el baile y vamos al siguiente destino. Bueno, nos vamos a ir al campamento que viene siendo esto de aquí. F8, 8F. Al campamento Abadejo, no tenía ni zorra idea, hay que hablar así, chavales, no es que la otra. De donde leches estaba eso. Me he vuelto loco buscando campamentos y mira dónde es, mira dónde es. Me han puesto para que venga la gente porque si no, no sabe nadie dónde está esto. Aquí estamos, bailar que no se nos olvide. Y vamos a ir al último sitio que nos queda. Y alquileres arcoiris, que lo tenemos aquí. A66A. A ver si desbloqueamos 18 desafíos para poder ir con el mía músculos y elegir entre sombra o aspecto. Ya sabéis que vais a tener también ese vídeo, como todas las semanas. Así que vamos a bailar aquí y esto estaría completado. A66A. 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 A32. A16A. A33A. ¡Gracias!